hola a todos he hecho este vídeo para informarte que la fundación carolina junto con la universidad carlos tercero y la financiación de la fundación mafre convocan las mercas máster universitario en ciencias actuariales y financiera el máster universitario en ciencias actuariales y financiera tiene como objetivo formar actuarios de seguros para darle conocimientos sólidos en el campo de las finanzas y facilitarles el acceso a un puesto de trabajo con responsabilidad media o superior a nivel empresarial o financiero con las becas máster universitario en ciencias actuariales y financiera la fundación carolina quiere dar la oportunidad a los estudiantes de países latinoamericanos y portugueses de realizar este máster en españa apoyándoles con los gastos generados del viaje en la matrícula el alojamiento e incluso la manutención con las becas máster universitario en ciencias actuales y financiera además de recibir una formación de calidad podrás vivir la experiencia estudiar en un país extranjero conocer sus costumbres y tradiciones cuáles son los requisitos pues los requisitos son ser nacional de algún país de américa latina miembro de la comunidad iberoamericana de naciones o de portugal no tener la residencia en españa disponer de una dirección de correo electrónico en el momento de solicitar la beca la persona candidata deberá poseer ya el título de licenciatura ingeniería o similar las personas extranjeras ajenas al es o lo que es lo mismo el espacio europeo de estudios superiores que acrediten el nivel de formación superior ya sea una licenciatura ingeniería o arquitectura que le permita acceder a un posgrado deberán presentar dicho título legalizado por vía diplomática o en su caso a través del trámite de legalización única o apostilla del convenio de la haya hay que decir que constituye un requisito indispensable para la misa admisión en el programa la acreditación del conocimiento de la lengua inglesa que conlleva el certificado de inglés que demuestre ni un nivel b2 mínimo o equivalente así como la acreditación del mismo dentro del marco común europeo de referencia para las lenguas en el caso de personas de habla no hispana será necesario demostrar un buen conocimiento del español hablado y escrito no inferior al b2 del tele el diploma de español como lengua extranjera es pedido por el instituto cervantes las personas candidatas a esta beca deben acreditar la equivalencia de nota media de estudios universitarios realizados en centros extranjeros según el ministerio de universidades si contactas por correo electrónico con el ministerio de universidad en relación con este trámite debes identificarte siempre como solicitante de la fundación carolina indicándolo en el asunto del mensaje el documento que se genere debes subirlo a la solicitud online en el apartado de formación universitaria y a continuación de sus estudios universitarios asimismo debes consignar el dato numérico de dicha nota mediante equivalente nme en el apartado destinado a tal fin en caso de no poder aportar este documento ni consignar la nota media equivalente antes del cierre de la convocatoria tu candidatura no podrá ser no podrá ser tenida en cuenta en el proceso de selección si tú ya solicitaste el año pasado una beca tramitaste esta declaración y la subiste a la web no es necesario que la tramites de nuevo sólo asegúrate de que está correctamente incluida en el sistema cuál es la dotación de la beca pues son unos 7.800 euros de importe de la matrícula abierta del programa que para este curso curso asciende la cantidad de 14.400 euros esta cantidad podrá verse modificada por la institución académica según la actualización de los precios para el curso académico 2021-2022 sujeto al decreto anual de tasas también una doción de 600 euros mensuales en concepto de ayuda para alojamiento durante la estancia en españa y también el billete de ida y vuelta en clase turista a españa desde la capital del país de residencia de la persona becada en américa latina hasta españa y también el seguro médico no farmacéutico en caso de resultar beneficiada con una beca la persona becada deberá abonar la cantidad de 6.600 euros en concepto de matrícula esta cantidad podrá verse modificada por la institución académica según la actualización de precio para el curso académico 2021-2022 esta cantidad debe ser transferida en el plazo y forma especificados en la notificación de concesión de la beca por parte de la fundación en consecuencia no se considerará aceptada la beca por parte de la persona adjudicaria de la beca en tanto no abone dicha cantidad un aviso importante desde la fundación carolina consideran necesario poner en tu conocimiento que la previsión de la posible publicación de alguna medida procedente de cualquiera de las administraciones públicas que incremente el coste de la matrícula publicado la institución no podrá hacerse cargo de la misma trasladando en su caso este coste a la persona beneficiada de la beca ojo con esto el siguiente punto es el proceso de selección cada solicitante podrá presentar hasta un máximo de cinco solicitudes para la oferta de becas de postgrado asimismo dichas solicitudes deberán ir priorizadas en la aplicación la solicitud online que encontrarás aquí debajo deberá estar debidamente complementada se eliminarán aquellas solicitudes que estén incompletas no priorizadas y las que no cumplan los requisitos fijados para las candidaturas que obten a este programa en caso de enviar varias solicitudes online para un mismo programa sólo se considera como válida la última recibida la institución academia académica responsable del programa realizará una preselección de las personas candidatas confeccionando una lista que trasladará a la función fundación carolina una vez recibida la lista con las candidaturas por parte de la institución académica un comité de selección evaluará todas estas confeccionando una lista priorizada este comité está formado por al menos una o dos personas representación de la institución académica responsable del programa una o dos personas en representación de la fundación carolina una de las cuales hará las funciones de secretario al comité y un especialista independiente del área objeto del programa y que nombrará la fundación carolina las personas candidatas a becas propuestas por el comité podrán ser convocadas a una entrevista por videoconferencia o por cualquier otro medio que la fundación carolina designe al efecto en una fecha y hora previamente comunicada con el objeto de evaluar su adecuación al programa las candidaturas de brasil deberán tener una cuenta que este deberán tener en cuenta que esta entrevista se llevará a cabo en español en dicha entrevista se deberá aportar la documentación que previamente se haya solicitado así como acreditar los méritos académicos incluidos en la estudio online la persona que no aporte o no puede acreditar dichos méritos incluida la veracidad de la nota media el promedio de los estudios universitarios indicados en la aplicación quedará automáticamente descartada de este proceso una vez emitido el informe de la entrevista y previa consulta con la institución académica se formulará una propuesta definitiva la decisión adoptada pues será inapelable la fundación carolina comunicará la concesión o denegación de la beca a la persona interesada indicando en el primero de los supuestos el plazo máximo para confirmar la aceptación de la misma y la forma de realizarlo los plazos de comunicación son los establecidos al efecto en el apartado ficha técnica de cada uno de los programas y bueno esto ha sido todo espero que te haya ayudado nos vemos en el siguiente vídeo adiós i ¡Gracias!